¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al día jueves y veamos cómo se van a presentar las condiciones del tiempo en esta ocasión para todo el país. Y comenzamos como siempre por el noroeste argentino, allí todavía se espera tiempo bueno y agradable, mientras que la inestabilidad se traslada hacia el norte del litoral con lluvias y chaparrones de variedad intensidad y en el resto de la región mejoramentos temporarios, hacia el centro y en la región pampeana, leve descenso en las temperaturas, nubosidad variable a nivel general. Mientras tanto en la Patagonia Argentina, luego de varios días de inestabilidad, llegan al fin las mejoras, será una jornada con cielo parcialmente nublado, el ambiente muy frío y todavía con áreas de precipitaciones. Pero ahora demos un repaso en cada región de nuestro país y comenzamos por el norte del litoral. Como les decía, allí se espera una jornada algo inestable, especialmente en la primera parte del día, durante la madrugada y por la mañana, mejorando hacia la tarde. Mínimas de 18 a 21 grados, máximas de 26 a 29, leve descenso en las temperaturas a causa de la inestabilidad. Para el sur del litoral, tal y como estaba previsto, será una jornada en la que mejorará el tiempo y también para los próximos días. Mínimas de 15 grados aquí y por la tarde las temperaturas podrán alcanzar los 24 en Santa Fe y en Entre Ríos. Hacia el centro en Córdoba, viento soplando débil del sector sur, nubosidad variable, será una jornada muy agradable. Por la mañana la mínima de 13 y por la tarde la máxima podrá alcanzar los 25 grados. Se repiten las condiciones en Buenos Aires, en La Pampa, el cielo parcialmente nublado en general. Las temperaturas van a ser muy parecidas, de 10 a 11 y 14 por la mañana y por la tarde podrán alcanzar los 21, 22 y 24 grados en Santa Rosa. En la región de Cuyo, mientras tanto, también será una jornada muy linda para disfrutar, con cielo parcialmente nublado, mínimas de 8, 9 a 10, bastante fresco por la mañana y por la tarde, con muy buena amplitud térmica. Las máximas podrán alcanzar los 23 y 24 grados. Hacia el noroeste del país, nubosidad variable. La jornada que va a estar bastante linda allí también, mínimas de 12 a 14 y máximas de 21 a 24 y 26 en Catamarca y en La Rioja. Ahora por último nos vamos al sur del país, a la Patagonia Argentina. Aquí en general, luego de varios días de inestabilidad, mejoran las condiciones. El viento va a soplar intenso del sector oeste y sudoeste. Comenzamos por Neuquén y Río Negro. Allí las mínimas por la mañana serán de 6 a 11 grados y por la tarde las temperaturas podrán alcanzar los 19 y 24. En Chubut, similares condiciones en cuanto a la nubosidad variable, no se esperan lluvias para esta jornada, mientras que en la zona cordillerana la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima apenas podrá alcanzar los 12. Para la zona costera de Chubut, 4 grados de mínima, 15 el valor de la temperatura por la tarde. En Santa Cruz y en Tierra del Fuego, similares condiciones, 0 grados de mínima, bastante frío por la mañana y por la tarde las máximas podrán alcanzar 8 y 12 grados centígrados. Finalmente en Malvinas se esperan nevadas, será una jornada bastante fría para prepararse, la mínima de tan solo un grado y la máxima apenas llegaría a los 6. Si necesitas además saber cómo seguirá el tiempo en tu ciudad para los próximos días, te invitamos a ingresar a infoclima.com. Te recuerdo también que podés suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias.